Uh, oh yeah, oh yeah, oh wow, oh yeah Quiero decirte tantas cosas y no encuentro el momento Tampoco el valor pa' decirte esto que siento Decirte que por ti han cambiado mi sentimiento Y que pienso en ti todo el tiempo Que no te quiero como amiga, yo te quiero a mi lado Es que de ti yo me siento enamorado Si tú supieras me siento ilusionado Tú eres la estrella que siempre llevo un car Te amo y no puedo negar lo que siento por ti Me tienes enamorado más desde aquel instante en el que te vi Un santo, lo sabes, pero si quieres yo cambio por ti Mi niña hermosa usted me tiene high Hace que mi vida sea feliz Yo me enamoré de ti y eso no es pecado Toda la noche sueño contigo y yo le he rezado Al Señor pa' que alumbre mi camino Y me pongo una niña como tú en mi destino Llegaste a mi vida y ahora quédate a mi lado Eres lo que siempre yo había deseado Cuando estaba mal de amor tú me has levantado Eres mi estrella la que siempre me ha alumbrado Te amo y no puedo negar lo que siento por ti Me tienes enamorado más desde aquel instante en el que te vi Un santo, lo sabes, pero si quieres yo cambio por ti Mi niña hermosa usted me tiene high Hace que mi vida sea feliz Llegaste a mi vida cuando menos me esperaba Cuando sentía que el mundo a mi ser me acababa Y tú con tu sonrisa tan preciosa como siempre Tus ojitos que me encantan Te adueñaste de mi mente Yo perdido en tu mundo Solo amándote por siempre Agarrado de tu mano Y amarte hasta la muerte Se aceleró mi corazón la primera vez que te vi Una sonrisa en mi rostro me hacía feliz Saber que tú llegaste a mi vida Y que no dejo de pensarte desde aquel día Mil alegrías me causaste en el corazón Quisiera tenerte en mis brazos Pa' siempre mi amor Y decirte que eres tú mi todo Y que te amo Y que te adoro Y yo Ya tú sabes quién soy yo El bad boy JP Mami DJ Cracky Jstyle Yo En colaboración con Nightback El baby Ya tú sabes Porque Todas las mujeres Son unas hermosas Sin ellas no podemos vivir Esta canción va dedicada Pa' una niña muy linda De parte de El baby Y el bad boy Papá T Cristo Ya tú sabes qué es lo que yo Todas las mujeres